¡Muy buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo 2018! Y aquí están, son ellos y ellas, los 18 aspirantes a entrar en la academia de Operación Triunfo 2018. ¡Bendid conmigo chicos! Sabéis que van a entrar 16 solamente en la academia, que os jugáis mucho, pero quiero que os divertáis, que lo paséis bien, porque esto ya es un regalo y habéis superado un casting de 16.000 personas, que se dice pronto. Esto lo digo yo, pero es que hay alguien que os quiere decir algo también muy importante. Hace menos de un año nos dieron la oportunidad de vivir un sueño y creo que a día de hoy todavía no somos conscientes del regalo que nos han hecho. Y hoy estamos aquí para acompañaros en un nuevo comienzo. Vamos a dar una bienvenida como se merece a Manuel Martos. Buenas noches, Ana Torroja, que es una de las grandes voces del pop español. Buenas noches. Bienvenida Ana y yo, Pérez Felipe, director de marketing de Life Nation Barcelona. Empezamos con Marilia, de Las Palmas de Gran Canaria, y es todo dulzura. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, ¿qué amable? Vuelves, pero como había esperado Vuelves cuando te creí olvidado I got faith in you now And you're being such and such a good friend of me Now that I love you somehow I met you, hallelujah I got faith, faith, baby Marilia, nos ha sorprendido la elección de la canción ¿Eso es lo que a ti te gustaría hacer? ¿Por ejemplo, cantar boleros sería donde tú te ves? No, o sea, de todo Está bien, esa actitud Eso es importante porque creemos, creemos los tres Que deberías de entrar en la academia Y aprovechar ¡Vamos! ¡Felicidades! Buenas noches, Damion Siendo sincero, hoy te he visto un tanto conservador Un tanto impreciso, un tanto plano y un tanto escondido Así que sintiéndolo mucho, de momento te voy a dejar en duda Julia, a mí me has emocionado Has jugado con los matices Y lógicamente queremos que entres en la academia ¡Julia! Mira, yo te he visto disfrutar en el escenario Se te ve que lo pisas con ganas Y eso es un buen comienzo Pero creo que te falta controlar la voz, controlar la respiración Si vas a aprovechar bien, bien, bien las clases en la academia Eres bienvenido a ellas Así que es un buen comienzo ¡Gracias! 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 Buenas noches, Natalia La verdad es que durante tu actuación Veía como te pasaban por la cabeza muchas cosas, ¿no? Al principio cierta duda Luego has cogido fuerza Y a veces en esta vida todos necesitamos un pequeño empujoncito Para avanzar y progresar Y esta noche para ti ese alguien voy a ser yo Bienvenida a la academia de operación Rodrigo, has elegido la canción de un maestro inolvidable Pero creo que para ti hoy no era la canción Por eso te vamos a poner en duda María, hoy el exceso de confianza Porque se ve que tienes más tablas No te ha permitido matizar Y por eso para nosotros, para mí, por más, estás en duda Hola, Carlos La verdad es que no me has convencido mucho Te he visto bastante desinflado, nervioso Y entonces, siendo un poco justo conmigo mismo Y lo que he percibido y cómo no he conectado Voy a dejar que lo decida el público Poniéndote en duda A ver, Alba Creo que deberías tener cuidado En algún momento, sobre todo al final Te he visto como que te desinflabas un poquito Cuando antes, todo lo contrario Estabas incluso que tenías que controlar un poco más Creo que hay mucha madera Y por supuesto queremos verlo Y queremos verte progresar en la academia Pégate un poco más Pégame a los tambores Olvida los temores Que el tiempo Hay mujer Opega Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Soak this love till the bass starts to shiver One last breath till the tears starts to whiver Like a river Like a river Shut down your mouth and run me like a river Y que sea lo que sea Lo que tenga que ser Que sea Y lo que no Por algo será Pero ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú, ay, amor Y prefiero la paz sacada Si Kevin no me acuerdo De toda la sana locura De las que llaman cuerdos Prefiero el premio gordo del que es cuponero Y tantas relaciones que No esconde el dinero Alfonso Creo que vocalmente No estás a tu máximo nivel Y además me gustaría verte en otros registros Con lo cual Te queremos dar la oportunidad de que Mejores Y entras en la academia Noelia ¿Te acuerdas de la reacción del público Cuando has terminado la canción? No me ha dado No? Bueno, yo sí Y por eso estás en la academia Yo la verdad es que Dave me ha sorprendido Porque eres diferente Porque tienes buen gusto Y sobre todo porque en tiempos de trap Cantas a los serrat Bienvenido a la academia Miki No dejes de sonreír por favor Ahí está Eso Esa es una de las cosas que más me ha gustado de ti Verte disfrutar en el escenario Y cantar muy bien una canción Que hay que expresarla Y tú lo has hecho Me ha faltado Soltura de movimiento en el escenario Si te veía un poco ahí como Pero Eso se puede aprender en la academia ¿No? Sabela, estábamos hablando antes de ser diferente Tú lo has hecho bien Pero creo que ha faltado una cosa muy importante Que es emocionar Ahora mismo Ahora mismo Te vamos a poner en duda Bueno Niña Tú sabes que me estoy enamorando Quererte me está matando Libérate del brujo de tus encantos Vale Tú sabes que me estoy enloqueciendo Por gusto vivo sufriendo Te pienso en cada segundo De cuando en cuando I don't know what it is That makes me feel like this I don't know who you are But you must be some kind of superstar Cause you got a life on you No matter where you are Oh baby let's Let's stay together Loving you with the Well Time to go on bed I'll be your same Soy el fuego que arde tu piel Soy el agua que mata tu sed El castillo, la torre Yo soy la espada que guarda el caudal Tú el aire que respiro yo Luis ¿Por qué has elegido una canción Que realmente no te ha hecho lucir? No te ha ayudado nada De momento tenemos dudas Vale, está bien Gracias Voy a hablar con Marta Mi intuición me dice Que vas a hacer grandes cosas Y yo confío en ti Bienvenido a la cadena Joan, has conseguido una cosa Que para mí es esencial Que es por lo que he visto en el vídeo Que Noemi te estaba haciendo así Desde la mesa O sea Yo me quedé alucinado El que consigue eso de Noemi O sea, va a misa Y por supuesto me gustaría Que Noemi siga disfrutando de eso en la academia África, la verdad es que a mí me has transportado A los lugares de donde es esta canción Así que trabaja duro Diviértete Y sorprenda Cruzan la pasarela Alfonso Julia Natalia Marilia Dave Famous Alba Reche África Roelia Miki Marta Y Joan Garrido De los seis que tenemos en duda Con quién queréis hablar O a quién le queréis dar la oportunidad Hay veces que el minuto y pico de aquí Siendo el primer día Es muy complicado para todos Y son unos valientes Y unos campeones ya De entrada Pero nos gustaría darle la oportunidad A Damion El que entre Del nombre que nombre ahora Tiene que trabajar más duro Ya que en esta gala Ha entrado digamos De penalti Hemos estado hablando Quién se merecía esa oportunidad Y hemos decidido Que quien debe Cruzar la pasarela Esta noche Sea María Cruza la pasarela Solamente podemos salvar a uno Y creemos Que la persona Que merece Entrar en la academia Es Sabela Cruza la pasarela Y para la academia Suerte Ábrete ese, Samu ¡Olé! Quedaros aquí Bienvenidos a casa Bienvenidos a casa Los espectadores de Operación Triunfo 2018 Han decidido Que el concursante Que debe entrar En la academia Sea Carlos Wright Cruza la pasarela Demos la bienvenida A Operación Triunfo 2018 A ¡Que nos libre ayer! ¡Aplausos! 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 Os dejamos solos Mañana por la mañana Nos vemos Si dormimos en los sofás ¿Qué? Si dormimos en los sofás Pues poca broma Ya, la alfombra es real apetecible O sea, y que Riri Te ayuda, eh O sea, y pareció una drogadicta Una valeriana y una pastilla Que me han dejado Pero... ¡Ay, Dios! Pues nunca digas que te las deje yo, eh Ya no lo voy a decir O sea... No, no, no Ahora ya está Yo también lo tengo que apartar A ver, es obvio, ¿no? Rodri, te queremos ¡Rodri! ¡Rodri, guapo! Y Luis también Y Luis también Es que ni le aplaudía ¿A quién? A Luis Terminó de cantar Y se escuchó esto ¿En serio? Se escuchó eso Y me parece tan justo Que no va a poder demostrar Que se han inventado Una persona totalmente diferente A lo que él es Vale, pues yo ahora solo necesito ¿Habéis visto el Instagram? ZZ1414 Zozobra Barra baja got ¿Zozobra? Zozobra Por favor, es la última palabra Del diccionario ¡Ah, hostia! ¿Sí? Sí, zozobra ¿Qué significa zozobra? Es agitación Mi puta idea ¿Por qué sabes eso? Pues porque soy un friki Y porque mi madre Es profesora de castellano Una persona tan rara Ay, mi madre Cómo tiene que estar ahora Con mi gente ¿A que sí? Imagínate tu familia Ahora mismo Tiene que ser Es que eso es lo raro No puedes hablar con nadie Y ahora mismo fuera Tiene que haber un alboroto En plan ¡Hostia, hostia, hostia! Mis amigos están borrachos ya, seguro Y mis padres también Gente como Rodrigo Sabela Lo han nominado Por hacerlo muy O sea, técnicamente muy bien O sea, realmente el fallo No está bien en el canto ¿Sabes lo que te digo? ¿Y cuál es el fallo? Supuestamente es la interpretación Y el choque Joder, si la otra sigue gritando Pero no se puede de dormir Noelia, cariño ¿Qué energía es esta, mi amor? Que llevamos un día Que Empezar una gala de hotel Con 18 años Sin ninguna experiencia en televisión Con este aplomo Marilia Es que, vamos Es para hacerte la ola mexicana Hombre, a ver Yo en el escenario Me vi muy cómoda O sea, lo típico Que antes estás un poquito nerviosa Y tal, pero yo desde que entro Se me quitan Es como Y En una parte me vi súper asfixiada No sé qué me pasó ¿Será que estaba tan emocionada? Que fue Yo veo una candidez De una niña muy mona Que canta muy afinado Pero Que lo que hay que trabajar Es la emoción Los ojos de España Estás toda la canción así Así y así O sea, estás cagao De miedo Y lo malo es que se nota Es que no me sentía nada cómodo Como con la canción Estaba así Cuando la cantaba yo decía Se lo dije a Alfonso Pero le dije en la habitación La estaba cantando todo el rato Y dije Esto no me gusta No me gusta No me gusta Entonces cuando salí ahí Yo ya tenía en la cabeza En plan No me gusta lo que estoy cantando O sea, estabas cruzado Sí Pero te das cuenta Que si tú estás pensando No me gusta, no me gusta, no me gusta Al final Sí, sí, sí Ya lo sé Y era tu tarjeta de presentación Y era absolutamente normal Que el jurado te dejara No, sí, sí Yo no sé Porque era hosti Qué bien Qué guay Es que si a mí me dicen Mira, ha venido esta chica A actuar de invitada En la gala cero Es una chica que está empezando Ahora saca un single Y tú dices Ah, pues está bien ¿Eh? Yo nos puso cara de tontos a todos Y yo digo ¡Jo! Qué guay No sé Yo lo que me veo Es que no controlo bien A lo mejor por los nervios No controlaba bien el aire Entonces estaba todo el rato Agobia por cómo respiraba Si no podía hacer La frase entera Y estaba ahí un poco agobia Estaba todo el rato pensando en eso Pero bueno Para eso estamos Para trabajar Y para que tú controles más Tu aire Y tus cosas Y ganas de oírte cantar cosas Que no te vayan tanto Como esto Claro Ahora toca Ahora os vamos Todos vais a poneros a prueba Ahora ¿No? Estás tan emocionado Que estás como de Te falta decir ¡Eh, tíos! ¿Qué pasa? ¿No? No, tío, no O sea Tienes tanto potencial Femus No sabes lo que tienes ahí Pero como no te controles O sea Eres un niño pequeño Metido en un cuerpo de tío Enorme Enorme Y que tienes que controlar Aprender a controlarte Tienes una voz espectacular Pero hemos de aprender Y trabajar mucho Joder, Natalia Joder, joder Es que pongo una chula ahí Diva Qué guay Perdona O sea Hola ¿Cómo lo vende? Y cómo lo canta así Joder Ay Súper bien Súper bien De verdad Natalia Si llegas Al final Y ese momento Que tienes que volver a cantar La canción De la Gala Cero Ostras Si conseguimos Que se vea Diferencia Una evolución Es que seremos Muy buenos profesores Ay, ay Que para casi que lo eres ¿Sabes qué me gusta de ti? Tu actitud Es de Aquí estoy yo ¿Qué pasa? No es que Se te ve Que estás disfrutando Que te lo estás pasando bien Estaría bien Además de pasármelo bien No cantar como el puto culo Bueno Vale Eso Eso viene Después Es que está todo desafinado Por favor Y yo Chicos María No has desafinado Ni una nota Todo súper bien Irse todos a la mierda Porque sonando O sea Sinceramente Tío por favor No has desafinado ni una Y yo ahí Ay que de puta Vale No has desafinado ni una nota Tal Por favor María no está tan mal Pero no te agobies Puede haber compañeras tuyas Puede haber compañeras tuyas Más virtuosas vocalmente Pero tú tienes lo que nos enseña Yo veo en ti la capacidad de hacer magia Me traicionan mucho los nervios Me pongo muy nervioso Mucho, 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 mucho Tú estabas obsesionado Desde el día que te llamamos por teléfono Para decirte que entrabas Con que eras el suplente Y entonces Ni lo has disfrutado Has estado más acojonado Que lo que podrían estar tus compañeros Todo pensabas que te pasaba a ti Porque eras el suplente Y tenía O sea Me falla el micro Porque soy el suplente Claro Es verdad Es verdad Pero es que encima iban pasando cosas De verdad Claro Todo estaba El mundo se había puesto en tu contra Porque eras el suplente Tú eres uno de los 16 Con pleno derecho Y se ha acabado Y a partir de ahora Fuera miedos Y a currar Yo ni sentía Ni padecía O sea Tenía los ojos rojos Porque venía de llorar Una barbaridad Claro El previo Lo sabemos nosotros El público en su casa No lo sabe Ya Claro Y yo creo que el público en su casa No ha notado Que tú antes Habías llorado amargamente Algo así nos puede pasar Muchas veces En nuestra carrera Y tenemos que conseguir Que nunca se note Yo es que no me he enterado aún Vale En la entrevista Con Rodolfo A la única que lo ha dejado con el novio Pues le preguntan por la pareja Y dice bueno Y tu novio Y yo lo sé qué Y dice lo acabamos de dejar Y entonces le cogió un disgusto Y estuvo llorando bastante Pero pase lo que pase Yo a ti te exijo la perfección Se lo debes a tus aptitudes Porque Estás desafinando Al Barreche no desafina Pégate un poco más Pégate a los amores Guarguina a los temores Que el tiempo Hay mujer Ay, le vas a dar grandes momentos Pero que bueno Que tengo que controlar muchísimo la respiración Porque o me quedo quieto y canto Para que escuchen lo que puedo llegar a hacer O bailo a tope Por ejemplo Es un concurso de canto Y esto ya está Bueno, por aquí aprenderemos A hacer las dos cosas a la vez Sí, sí, sí Esto es Hostia Aprender a controlar la emoción del momento Es muy difícil Y más en una gala cero Estamos empezando, ¿eh? No pasa nada Pero siempre La emoción Que de repente el corazón Tu, 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 tu ¿Pero quieres dar todo? ¿Estás ahí? ¿Cómo, cómo? Perdón ¿Y qué pasa? Que la afinación Se va para arriba No, no, no Siempre ese punto de control Y los que técnicamente Ya estáis en un nivel tan alto Tenéis que ser Extremadamente exigentes Estoy enfadada Es el resumen Estoy muy enfadada Es que la canción va un poco de algo así Que sí, que sí Pero que estar toda la cara No, pero también No me enfadada No me ayudaba ni el maquillaje Siempre Estaba como frustrada así Pero estaba muy chula, ¿no? Está chulo Pero tengo que decirte Que hiciste ensayos mejores que este Ya, es que estaba un poco asfixiada Porque estaba muy nerviosa Así El corazón sí me va a salir del pecho Yo lo que veo es Es un caballo desbocado Ah, sí Sí, siempre soy así Bueno ¿Sabes? Eso es lo que siempre me han dicho Creo que tienes un instrumento Que te cagas Pero aquí falta control Claro Es que si no hay control No, sí Siempre me han dicho No hay nada, ¿eh? Pasas de ser una virtuosa A ser una tía que chilla No creo en la eternidad De las peleas Qué orejas, tío Yo creo que tienes Bueno, lo que te decía Joe Que eres diferente a todos Quiero decir que No eres lo que supuestamente Es el prototipo de concursante De Operación Triunfo Pero eres tan especial La luz que tú tienes Eso no lo tiene Ninguno de tus compañeros Siguiendo lo que dice Noé Yo te veo con la tele en mute Y hay algo que ya me atrapa ¿No? Es como, hostia Yo creo que es esta Felicidad que transmites Esta autenticidad El ser de verdad Sí Que es muy guay Y que además Es que cantas muy bien Ay, 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 ya, no Yo soy satélite Y tú eres mi sol ¡Ey! No pasa nada, Miguel Que no pasa nada Sabela Sabela Mirga, llega, perdón La riquiña ¿Cómo te oías? ¿Estabas cómoda a nivel de sonido? Sí, o sea, sí que estaba cómoda Lo que pasa O sea, no estaba cómoda Yo en el escenario Pero a nivel de sonido, sí Yo creo que no sabía Lo que fallaba, en realidad O sea, que sabía que fallaba O sea, que estaba fallando Pero no sabías qué era No sabía el qué Y ya desde el principio Esto a nosotros nos va muy bien Porque como vas a mejorar mogollón Y la semana que viene No vas a desafinar Va a ser Como le han enseñado en una semana ¿Vale? Cantas súper bien Cantas súper bonito Esto ha sido un accidente Está muy bien, Miki Yo creo que es una gran carta de presentación De hecho, creo que es la vez que De lo que te he visto hasta ahora La vez que me has gustado más Creo que aquí hay algo Muy chulo ¿Qué pasa? Hay que ser más exigente A nivel técnico Es la primera pegatina Del casting de este año ¿Es la primera? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Hasta la semana! Estuvisteis buen ojo Yo creo que está súper bien Es un muy buen punto de partida Tienes rollazo Tienes muy buen gusto Cantas huevo Falta precisión Pero vamos A mí me gustó Gracias Madre mía ¡Qué plantel de mujeres! Chicos, espabilad Espabilad Tíos, tíos, tíos Me veo una final con seis chicas No sabía que había desafinado tanto Había dado algunas cosillas Que no era tan consciente Porque estaba Yo estaba disfrutando en realidad Luego ya cosas más técnicas Yo tengo mucho que mejorar Me encantaría mejorar muchísimas cosas Pero, no sé Yo creo que tienes que soltarte más Sí, no Y estaba un poco pendiente De lo que estaba haciendo Con mi cuerpo también Pensaba mucho en eso Pero está guay Falta, yo creo que falta Machacar mucho la voz Está en un punto inestable Vamos a ver hasta dónde puedes llegar Pero haces cosas que musicalmente Son muy potentes Tengo ganas de verte cantar Chayanne Sí, sacarte un poco de tu zona de confort Porque yo creo que Todo llegará, todo llegará Yo creo que tienes que aprovechar tu estancia aquí Para cantar cosas que no te vayan para nada Y poner a prueba A ver dónde están tus límites Me parece una idea maravillosa No, ya te puede parecer mala Que va a ser así